En conjunto fue un buen partido, tanto defensivo como ofensivamente, pero bueno, creo que vamos por buen camino. Me sentí bien, me dio la posibilidad de por ahí saltarme un poquito más, así que me sentí cómodo y bueno, esperemos que en el partido este también pueda sentir lo mismo. Era necesario sumar, quisimos de a tres, por eso intentamos mucho, pero bueno, no se pudo, así que para que el punto valga hay que ganar de local. Justo hablaba con mi viejo ayer de eso y costó y mucho, fue uno de los objetivos que me puse en mi carrera y bueno, contento porque lo pude cumplir y bueno, vamos por más.